A poco más de cuatro meses de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las más grandes obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugure sus instalaciones, el periodista Manuel López San Martín aseguró que este no es el desastre de que algunos venden, esto después de que el comunicador acudió a un recorrido por las instalaciones de la terminal en Santa Lucía y quien además mostró algunas imágenes de la obra del presidente López Obrador en sus redes sociales, se pudo apreciar en los videos de López San Martín que la obra a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional muestra un avance del 80% después de dos años de construcción, asimismo y a la par de la construcción del aeropuerto, el gobierno del estado de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sedena, el Fondo Nacional de Infraestructura y el gobierno de la Ciudad de México trabajan en obras de conectividad para facilitar el traslado de los pasajeros. Aquí hay centro comercial, hay cine boliche, de este lado está el hospital, está el centro, está la escuela, está la ciudad militar y los museos van a estar de este lado, el museo de mamut y el museo de aviación. Y al ladito está el tren histórico cultural. Próximo a inaugurarse en marzo de 2022, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles tendrá un costo mayor a los 80 mil millones de pesos y se ubica en el municipio de Zumpango en el estado de México.